1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chase Barter, Remix Kung ako'y Maka-asawa Apipiliin ko Apipiliin ko Anak ng Bombero Bomba siya Bomba ako Bombahan kami Bombahan kami Tang-tang Ating At kung ako naman Maka-asawa Apipiliin ko Apipiliin ko Anak ng Mangingis na Sisit siya Sisit ako Sakaol Sisiraan kami Sisiraan kami Habang mahol Eong rombo 1, 2, 3, let's get 1, 2, 1, 2, 3, let's get 1, 2, 3, let's get 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, let's get 1, 2, 1, 2, 1, 3, let's get Chicarín, chicarín, aglupar, aglupar Chicarín, chicarín, aglupar, aglupar Ay lima ka-chicarín, bakit sasama, nahulog ang isa At na lang sila, chicarín, chicarín, aglupar, aglupar Chicarín, chicarín, aglupar, aglupar Ay kupa ka-chicarín, bakit sasama, nahulog ang isa Tungo na lang sila, chicarín, chicarín, aglupar, aglupar Chicarín, chicarín, aglupar, aglupar Hay una chica, 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 chica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y aquí está Atom, atom Atom, atom Atom, atom Atom, atom Atom, atom Atom, atom 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 Atom, atom 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 Antes que era chino, que bienvenido Sapeva con te corre, yo dije Me ha mostrado una derrote a tenerle tele Ma no lo he visto, niente, y se andan fe A un certo punto della base d'uggiata Mi chiama da una parte un ragazzino Sembrava prima di sentar tanto per venire Sì, per tanta guida, per la città Vedo, 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 vedo Raducano il figlio, mi sanno Vedo, 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 vedo Il figlio è di me Vedo, 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 vedo Raducano il figlio, mi sanno Vedo, 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 vedo Vedo, vedo, vedo Pedro, 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 ped ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!